Eh, eh, bandida, mujercita mala y los profesionales Si, te quiero confesar, hace tiempo yo te amé Tan fuerte, tan intenso, así brotaba el sentimiento Fue todo como un guión, mujer sin corazón Vigías y enredabas, te creí sincera Te creí sincera, todo fue una falsedad Mentiras más, mentiras que descaro Te creí sincera, todo fue una falsedad Vete, no te quiero, cerca ya lo nuestro terminó Eh, eh Fuiste mala, 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 bandida, mala Enredaste a mi amor, mujer sin corazón Fuiste mala, 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 bandida, mala Vete con tu falsedad, pues ya no te quiero más Ni se te ocurra volver, bandida Mujercita mala Te creí sincera, todo fue una falsedad Mentiras más, mentiras más Mentiras más, mentiras que descaro Te creí sincera, todo fue una falsedad Vete, no te quiero, cerca ya lo nuestro terminó Fuiste mala, 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 bandida, mala Enredaste a mi amor, mujer sin corazón Fuiste mala, 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 bandida, mala Ya yo no te quiero más Vete con tu falsedad Bandida, no te llevo nada mala Los profesionales ¡Dale!